¿Estás cansado de tener que cargar un botellín de agua hasta tu casa? ¿Te imaginarías poder filtrar agua desde tu propio lavadero? Te presentamos el filtro de agua más dinámico, hecho con materiales sencillos y económicos. Aqua Vitae solo necesita piedra gravilla arena silícica y carbón activado. Es sencillo de utilizar. Cuando se tienen que cambiar los filtros, solamente se los retira y se pone nuevo material. Aqua Vitae, agua limpia desde tu casa.